¿Qué tal Bandara Gamer? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este video, una edición más de Juegos de Antaño con Tacho. Y para esta segunda edición traemos un juegazo, un juegazo, que hay una sola palabra que distingue este juego, la verdad, y con solamente decir esta palabra los voy a transportar a un mundo totalmente diferente. Vamos a regresar a los noventas, ¿no? ¡Atuken! ¿Ya se acordaron cuál juego es? Claro que sí, Street Fighter. Estoy seguro que muchos de los que lo jugaron con esa palabra se transportaron a su momento de niños, que en mi caso fue así. Es un juego realmente bueno, bueno. Este video que estoy presentando es del juego Street Fighter 2, la de New Challenger, porque es una extensión de Street Fighter 2. El de New Challenger es una extensión de Street Fighter 2. ¿Por qué me gustó? ¿Por qué quise presentar este videojuego de New Challenger? Porque la verdad a mí me pareció un juego que cambió mucho en Street Fighter 2. Para empezar la presentación ya no era típica del güero golpeando al moreno y subiendo la pantalla, ¿no? Agregaron cuatro personajes nuevos que es Kami, T-Hau, DJ y Feilón. Hicieron cambio en los escenarios, cambio de voces del narrador, no sé. Hicieron muchos cambios que hizo que esta versión de Street Fighter me encantara. No sé si a ustedes les encantó la misma versión. Claro que hay otras versiones de Street Fighter que a lo mejor les tocó jugar a ustedes si es que no nacieron después de los 90, ¿no? Que nadie va a negar que son buenas. Pero como estamos hablando de juegos de antaño, o sea, juegos muy viejitos, retro games. Retro juegos con tacho o juegos de antaño como tal, como quieren decirle. La verdad es que esta versión me encantó. Ya había finales diferentes por personaje, tenía cada uno de sus escenarios. En otras versiones de Street Fighter también tenían escenarios propios. Pero aquí se agregaron cuatro nuevos, hicieron cambios en los escenarios. No sé, no sé, me pareció muy buena. Muy buena esta versión. Salió en septiembre más o menos de 1993. Así que los que nacieron entre el 91 al 93 o 90. Del 90 en adelante yo creo que no les tocó jugarlo. Por si alguno de esos, de esas personas que está viendo mi video. Gracias por verlo y te mando un abrazo, brother. Pero si no te tocó jugarlo, pues te perdiste de un gran juego. No había muchos combos como los que puede uno apreciar en KOF. ¿No? Que puedes hacer combos infinitos y todo. Había varios combos. Y creo por ahí hay gente que según eso ha sacado combos que son de todo. Como si de toda la barra. No sé, yo nunca hice un combo que fuera de toda la barra. Pero sí me encantaba este juego. Incluso aquí hacíamos torneos en mi barrio. Hacíamos torneos de pierde ficha. Como comúnmente se le nombra aquí en México. ¿No? ¿Y qué quiere decir esto? Que tú retabas al que iba ganando. Y si perdías tú a él le pagabas una ficha. O en su defecto mil pesos. En su defecto un peso. La verdad no. No, eran de mil pesos. De cien pesos. Creo que eran las monedas que le echaba uno a este tipo de juegos en el arcade. Y la verdad puse a Gile como personaje principal. Porque es el que me ha encantado. O sea, el gancho. Si lo sabías usar era imparable ese gancho. No puse a Ken o a Ryo. Que son personajes aún más populares que Gile. O Gile como le decíamos antes. Pero. Pues a mí me encantaba Gile. Yo creo que muchos de los que tuvieron la oportunidad de jugar Street Fighter. Fue un gran personaje Gile. Este. ¿No? DJ también era muy bueno en este juego. De hecho T-Haw. T-Haw es mexicano. Y yo creo que fue el primer juego en incluir un mexicano ¿no? Y aparte fue. Street Fighter es uno de los primeros juegos que yo juego de combate. Perdón. De lucha. Por decirlo así. Bueno es de combate lo mismo. Este. Y como pueden ver. Incluía escenarios. Muchos también de los Street Fighter de anteriores. Incluían escenarios de bonus. Bonus stage. Que es donde tenías que destruir un carro a golpes. O con tus poderes. O igual un muro. Vemos también en la pantalla Faleon. Que es un Bruce Lee. Y por ahí está DJ. Que es un jamaiquino. Kemi. Que es de Inglaterra creo. Y es un agente delta. Pero está buenísima la muchacha. O sea. Después hicieron. Nombre. Hicieron. Todos creen ser novios de Kemi. Terro novios de Kemi. Y no mal novio. Suta madre. Que me está pasando. Ay me estoy volviendo. No. Pero la verdad es que si es un juegazo. Hay que hacerle honor. A los juegos que marcaron. Mucho mi niñez. Bueno. Porque no hablo. Es un juego que yo creo que. A todos los que jugaron. O tuvieron la oportunidad de jugar el Super Nintendo. Yo creo. Quien adquirió este juego. La verdad le encantó. A mi me encantó. Ahí estamos viendo también a Tijao. ¿No? Mexicano el campero. Acá con su penacho. Bueno. No trae penacho. Trae dos plumas. No la ajustó. No la ajustó para el penacho. Mató a una pinche pavo real. Dijo. Ay me pongo dos plumas. Chimis. ¿No? Algo racistón. Algo medio racista el juego. Pero en fin. En fin. Un juego que a mi me encantó. Y. Como les dije. Los estoy transportando. A esta era. De cuando yo era niño. O quizás cuando estén en el niño. Es que lo tuvieron la oportunidad de jugarlo. Ahí vemos. A Dalsin. Que por ejemplo. Tengo ahí un primo. Que estaba muy delgado también. Y le decíamos Dalsin. Porque. Le hacíamos. Parodia con este monstruo. Ja. Pero. ¿Qué más les puedo contar? No les puedo contar. O sea. Sí. Les puedo contar muchas cosas. De mi niñez. Pero no quiero. La verdad es que. Nomás. Simple hecho. De que esta vez lo jugué. Les recomiendo que se compren un gamepad. Porque lo jueguen. Porque por las teclas. Está muy difícil. ¿No? Pero me transporté a mi niñez. Totalmente. Con la palabra. Como les digo. A Duken. O Oryuken. Así. Echada con. Con tanta amor. Así como. A Duken. O Oryuken. También les devuelvo su niñez. Bueno. Bandera Gamer. Esto fue todo. Gracias por haberme acompañado en este video. Les mando un caluroso abrazo. Y un beso a las muchachas. Que me vean. A las muchachas gamer. Chiquitas. Mijas. Este. Y como siempre. Les dejo el room. En la descripción. Tanto como el emulador. Suscríbanse a mi canal. Comentenme. Si les gustó este video. Denle like. Déjenme saber sus comentarios. O cuál era su personaje preferido. No sé. Nos vemos. Hasta el próximo video gamers. Pásenle bien. Como frutas y verduras. Perfect.